Hola como son André, creo que estoy bastante bien y bueno pues les traigo lo que viene siendo los mejores 5 packs de texturas señores Y bueno, antes de todo si no sabes como descargar lo que viene siendo, como instalar lo que viene siendo el pack de texturas Pues solo tienes que venir aquí donde esta la llavecita ya que tengas instalado lo que viene siendo el Blood Launcher Te vienes aquí, aquí abajo en opciones que requieren reinicio y pues aquí solo dice texturas, paquete de texturas Aquí pues solo lo tocas y pues aquí solo le das en Select y pues buscas donde se te haya descargado lo que viene siendo el archivo ZIP Y bueno pues ya que lo tengas instalado solo te vienes para atrás, pues aquí se va a poner encendido y pues ya solo se regresan hacia atrás Y pues vamos a esperar un momento y pues ya va a estar instalado lo que viene siendo el pack de texturas Y bueno pues estos 5 packs de texturas son los mejores que encontré, son los más bonitos y pues espero que les guste el video Y bueno pues vamos con los packs de texturas señores Y bueno pues estamos en lo que viene siendo pues un pack de texturas que se llama Flyflow en lo especial Pues a mi me encanta Flyflow 32x32 en la descripción va a estar para que lo descarguen Y como pueden ver pues vamos a ir primero a los bloques que es como lo más importante que nosotros queremos saber Como se ven los bloques, la verdad que se ven muy bonitos como pueden ver el hierro Yo uso este pack de texturas en la computadora y me encanta Dije por qué no hacer lo que viene siendo la review de los packs de texturas que a mi me encantan en computadora Y bueno como pueden ver aquí está todo, todos los bloques, como les digo está en un plan bonito Está en plan pulido en Minecraft Vamos a ir con lo que viene siendo el césped Y el césped se ve genial, como pueden ver los árboles también Vamos a venirnos por acá, aquí está todos los tipos de bloques de construcción Como pueden ver todo esto en plan bonito Vamos a irnos a lo que viene siendo pues los tipos de árboles Vamos Y bueno aquí están los tipos de árboles como les digo Minecraft se ve pulido, se ve muy bonito la verdad Y bueno pues una pequeña disculpa pero tengo que hacer que se vea de día Ya que pues estoy en un mapa en creativo y como pues ahora en la 0.10 en adelante pues se hace T de noche en creativo Y bueno pues aquí están los árboles como les digo se ven muy bonitos Los tipos de madera y todo eso Vamos a ir a lo que viene siendo los monstruos que pues no lo hemos visto Vamos a ver Como pueden ver los lobos se ven bastante bien Las vaquitas, vamos a seguir en adelante El Enderman que los ojos se ven muy bonitos la verdad Espero que no me ataquen, no, no me ataquen A ver vamos a ver, aquí está lo que viene siendo la araña Que como les digo la textura cambia Como pueden ver los ojos los tiene negros, no los tiene rojos Aquí está el Creeper Vamos a venirnos por acá Aquí está la oveja Y bueno pues aquí está lo que viene siendo el Zombie Pigman Que se ve muy bonito la verdad El Esqueleto, vamos a seguir adelante La verdad es que lo veo como, veo los lobos y se ven como más nuevos No sé, se ve muy bonito Y bueno pues esto fue Fly Flu Espero que pues les guste Y bueno pues vamos a pasar con lo que viene siendo Lo que viene siendo el siguiente pues pack de textura Y bueno pues en la descripción del video si te gustó este pack va a estar Y bueno pues quédate viendo el video Espero que si te gustan los packs de textura te suscribas al canal Y pues sigue el siguiente pack de textura Como pueden ver los botones que también no lo hemos contemplado Se ven muy bonitos Lo que viene siendo la casilla se ve como muy limpia Y pues aquí lo que viene siendo los mensajes Está bastante bonito Y bueno pues seguimos con el otro pack de textura señores Y bueno pues estamos en lo que viene siendo pues un pack de textura Que digo madre mía, madre mía Lo voy a hacer de, de, no que le digo genial De día, para que pues ustedes puedan ver mejor Vamos a vernos para acá Otros tipos de bloques Y como pueden ver la verdad que está en plan bonito En plan como viejito O sea hermoso la verdad Están los diferentes tipos de bloques Para que pues ustedes lo puedan contemplar Vamos a irnos a lo que viene siendo pues A ver que no vuelo maldita sea Vamos a irnos a lo que viene siendo bloques de construcción Aquí está lo que viene siendo La puerta, todo esto La lana Lo que viene siendo los cofres Todo esto está muy bonito la verdad Vamos a irnos para acá Y como pueden ver la puerta tuvo un gran cambio Se ve como en plan, no sé, en plan Si quieres hacer una casa como en tipo No sé, viejita Pues este es un pack de texturas adecuado Vamos a irnos a lo que viene siendo pues Las plantas Vamos a irnos para acá Aquí está lo que viene siendo este árbol gigante Que la verdad las enredaderas se ven muy bonitas Vamos aquí Aquí está esto muy bonito Que no tuvo un gran cambio Aquí están las flores Aquí están los bloques Que tuvieron bastante cambio Y como pueden ver Se ven en plan muy bonito Vamos a irnos a lo que viene siendo los motos Vamos aquí Y como pueden ver aquí están los perros Que se ven en plan pastor alemán Vamos a irnos para acá Y aquí está lo que viene siendo la vaca Que es No tuvo un gran cambio Pero pues se ve un poco mejor Perdón por mi voz Pero bueno Aquí está el enderman Que pues aquí sigue igual de pensativo Vamos aquí está la araña Que no tuvo mucho cambio A ver Que pongo cosas a lo tonto Vamos a irnos para acá Acá está el pollo Que se ve un poco pavo Se ve un pavo Ahora sí es pavo Ya no Ahora sí es pavo Se convierte en pavo Aquí está el creeper Que la verdad asusta La verdad es que sí Tuvo un gran cambio Aquí está lo que viene siendo El zombie Que pues se ve como un tipo pirata Un poco raro Se ve como que se cayó en el lodo Se cayó en todas partes Porque está súper cochino Aquí está lo que viene siendo la La oveja La oveja no tuvo gran cambio El zombie Pigman Aquí está Que pues solo tuvo cambio Lo que viene siendo la espada Voy a hacerlo de día Porque Oh Me vuelvo a ser creativo Me cago en A ver Aquí está el slime Que no tuvo mucho cambio Aquí está el arquero Que me sigue tirando flechas Aquí pues Vamos con el Ah El cerdo se volvió Nigga Como pueden ver Pero pues son cambios Que pues yo digo Para lo que viene siendo Las casas Que tú quieres tomar Una miniatura No sé Quieres que sea bonito Pues pones este Y que se vea como un poco antiguo Y pues este pack de texturas Está súper bonito Y bueno pues En la descripción del video Si te gustó este pack Está como les dije En el primer Pues Pack de texturas Y pues Vamos con el Tercer pack Señores Y bueno pues Estamos en lo que viene siendo Otro pack de texturas Que se llama O.T.E. Craft Pocket Edition Y bueno pues vamos A lo que viene siendo Pues los mods Vamos a iniciar Diferente pues Para que pues No sea la misma rutina Aquí están los mods Que se ven como de acero Se ven muy raro Aquí está este Que como les digo Se ven como Como un acero Muy raro Se ven como Muy raro La verdad Pero se ven bonitos Aquí está lo que viene siendo El Enderman Aquí está el Pollo Aquí está el Zombie Que se ve con Dos ojotes Azulotes Y tiene diferentes caras O no No tiene diferentes caras Aquí está el Creeper Que se ve como Un gigante Bloque de De acero Verde Y bueno Aquí está la Que viene siendo Oveja Aquí está el Zombie Pigman Que su espada Se le quiere Mejor con su espada Y bueno pues Venimos acá Aquí está el cerdo Que se ve muy chulo La verdad Que se ve bonito Y bueno pues Vamos a ir A lo que viene siendo Pues Las Diferentes tipos De matas Vamos a venirnos para acá Como les pueden ver Las hojas de los árboles Se ven en plan bonito Y cuando la A ver Creo que cuando Cuando la quitas Creo en survival Creo que cuando la quitas Se te pone una línea Muy raro Como si estuvieras jugando Es como clásico Como de un juego clásico Se me imagina como Mario Un juego así A ver Y bueno pues Aquí están lo que viene siendo Las matas Aquí están lo que Lo que viene siendo Pues Los diferentes tipos De De matas Aquí están Los diferentes tipos De árboles Y el vidrio Que es transparente Y los diferentes tipos De madera Y bueno pues Vamos a pasar A lo que viene siendo Pues Los diferentes tipos De materiales Para la construcción Señores Y bueno pues Aquí está Lo que viene siendo La puerta Que se ve en plan Bonita Normal Se ve como en plan No sé En plan No sé Le veo un brillo Que la verdad Que no sé Como describirlo Pero se ven bonitos A ver Aquí están Los diferentes tipos De De lana Que se ve La lana se ve Como un poco fuerte Se ve muy bonita Y pues aquí está Lo que viene siendo Los diferentes tipos De materiales Tales como los cofres Que se ven un poco Como con más textura No sé Se ven muy bonitos Aquí está la crafting Que se ve como No sé Como un contenedor Algo Algo Un poco hardcore Y bueno pues Eso fue lo que viene siendo El pack de textura Ote My craft P Se llama así Ote Craft Ote Craft Se llama el pack de textura El descripción Va a estar Si te gustó Y pues Seguimos con el siguiente Pack De textura Y el sol se ve hermoso Como pueden ver Se ve hermoso El sol Vale mil Y bueno pues Vamos con el siguiente Pack de textura Señores Y pues Comenzamos Y bueno pues Estamos en lo que viene siendo El último pack de texturas Y para mi Pues es el mejor Es el llamado Shaders Que la mayoría de Pues personas Youtubers Etc Pues lo usa para hacer Lo que viene siendo Las animaciones De My Craft P Y bueno pues Vamos a lo que viene siendo Pues Los diferentes tipos De bloques De la construcción Y bueno pues Tal vez no noten Un gran cambio Pero la verdad Que si lo cambia En lo que viene siendo El pasto El brillo De lo que viene siendo La tierra Se ve muy bonito La verdad Le da un brillo A los bloques Que la verdad Se ve como real Se ve un poco mejor Y para mi Es en lo personal Es un pack de texturas Que yo siempre Lo tendría instalado Aquí está Lo que viene siendo Todo Y como les digo No es un gran cambio Que haya Pero pues En lo que viene siendo No sé No sé cómo miren Y aparte Como cuando nos movemos Se mueve el pasto No sé si lo noten Que se mueve el pasto Como que hay viento Un poco raro Y si nos paramos Pues no Pero seguimos moviendo Se ve como que se mueve el pasto En plan Película No sé cómo Se lo miren Y la verdad Que se ve pues Hermoso Vamos a A lo que viene siendo Los Lo que viene siendo Los mods Aquí está Lo que viene siendo Los zombies Lo voy a hacer rápido Y como pueden ver Pues no hay gran cambio Lo que les digo Pues es un cambio Como de brillo De retoque A lo que viene siendo Minecraft Pues es el día Y pues Como pueden ver Pues está En plan bonito Y bueno pues Eso ha sido todo De lo que viene siendo Los packs de textura Espero que les haya gustado Y si te gustó el video No olvides darle like Y suscribirte al canal Para que no te sigas perdiendo Los videos que yo Pues en lo regular Subo puro Minecraft Como puede ser Lo que viene siendo Pues mods Subo otros packs de textura Subo sorteos Subo Diferentes cosas Hasta Desde el tutorial Más sencillo Hasta el más complicado Y pues Espero que les guste Y también pues Si tienes un Android Pues este canal Es especial para ti Igual si tienes un Ice Pues también subo Lo que viene siendo Partidas de los juegos del hambre Es muy variado Este canal Y pues como les digo Pues van a seguir Divirtiéndose En lo que viene siendo Pues mis videos Y bueno pues Yo me despido Espero que les haya gustado El video No olvides dejar su like Y suscribirte Para que no te pierdas Pues los videos Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Androides Subo 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 Subo